hola amigos bienvenidos a este primer vídeo de duke nuken manhattan project vamos a darle nuevo a ver que tal el duke nuken manzana, la radioactividad pero las cosas van van a decir que nunca duerme vale, a que tu digas panasónica yes, yes ingorrino, ninja no, no es un ninja di hola mía pequeño amigo gana, tiros conch venga, vamos a darle duke vamos a hacer jabalí a la brasa muere peiken 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 toma vale ya tenemos para cerrar no peligroso vamos a probar el duke nuken vamos a probar el duke nuken que apunto maneras uy pum toma secretaria uy 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 vamos a ver que mueres jabalí a la brasa no hay peos ponen jabalí a la brasa vamos a ver vamos a ver que salió ese yo te he matado se me ha caído el gorrino otro por ahí yo también los odio a los dos porque esta le cuesta saltar rats no, por ahí no se puede muere, muere por ahí el z para pepe bone no 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 toma vale comer comer rico toma disparale eso muere, muere toma vale uno menos churrín 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 y es la policía churrín 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 no se que ha dicho pero si sea verdad toma peces churrín 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 un kl churrín Me llevo con un papelito en un respiradero del metro Bota a bota Disparos Moré, jabalí Uno menos A ver, vamos por abajo Uh Say hello to my little friend Todo is locked Yuuu Me llevo con un papelito en un respiradero del metro Began, began Este espacio para alquilar, llame Ahora mismo Cuando termine el video llamo Puerta, ábrete A ver que quiere estar Mira ese Toma, te doy un codazo Te doy un codazo Para que levanten las manos Toma ¿Cómo está el arma aquí ¿Cómo está el arma aquí? Muy dejolí Uy, chuuu Uy, lloré ¡Vale! 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 ¡No va! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Toma, jabalí! ¡Bueno! ¡No! Aquí hay una pedia de fuego ¿Qué ha tocado? Quiero que le desfuego ¡Lo mejor! ¡Ují! ¡Vamos! 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 Rima teotras a quedar como lo dijo Andreas Uy, buen estado Vale, me da vuelta Volvamos al respirador del metro Uy, que hostia se ha metido Vem, pero no voy a tener un codazo Toma No Sí, sí Pítame en inglés Pítame en inglés Jejeje Ya me he cansado de ir de tejados Hay tejados